Bienvenidos a El Salvador Chivísimo Hoy andamos afuera de la casa Andamos grabando acá cerca de la De la iglesia de la colonia San José Vean la naturaleza Yo diría un gran desorden, verdad? Pero bueno, ni modo Es lo que hay, como dice Pero aquí vamos, le vamos a enseñar La iglesia Esta es la iglesia de la San José Acá están Esta es Vean Alcanzó bien por las ramas Esta acá queda la entrada Allá vamos a ver Allá ven la cruz, verdad? Sí se ve, verdad? Acá Esta es la iglesia De la colonia San José Ahí está el salón parroquial De la iglesia de mi colonia Acá para adentro queda Ahorita está cerrada Aquí está un bombillo Está cerrada Aquí es la colonia Aquí es la iglesia Aquí es la Donde todos vienen a A quitarse una carga de pecados Todos los domingos Digo ya, verdad? Los que en realidad vienen a Algo acá Aquí deberían de venir los diputados Pero no Se puede caer la iglesia Se puede caer la iglesia Si vienen los diputados aquí Además Como ahorita andan hambre No van a No van a poder venir hasta acá Se están muriendo de hambre Dicen que están Comprando aguacates Pidiendo rebajas Estaban este día Dicen Que opinan ustedes de eso? Les han hecho muchos memes Les han hecho bastantes memes A ellos hoy Acá está Acá andamos nosotros Como siempre Saludando a mis lindos suscriptores A esos más de mil suscriptores Que tenemos ya Saludos para todos ustedes amigos Saludos Y Vean Les vengo Les vengo a hacer este video Porque Acá porque Yo creo que aburren En el mismo lugar Verdad? Aburren En el mismo lugar Así que Por eso vine hoy acá Conozcan la iglesia La calle Que por cierto Los alcaldes de acá Nunca las arreglan Vean Vean Es una Iglesia Tiene una calle Horrible Aquí se empoza el agua Porque a los alcaldes aquí Les vale Chonga Aquí no hay un alcalde Que Vean acá Vean Aquí no hay un alcalde Que Que se preocupe Nunca había un alcalde Realmente Que se preocupe Por esto Aquí en San Miguel Y vean Vean las calles Esta es la mera ciudad Señores En la ciudad De San Miguel Estamos a Tres minutos De metro centro Quizás de aquí Y vean Vean las clases De calles Que hay acá Vean Este Son calles De tierra No tienen nada Por cierto Miren No tienen Son calles Feas Esto se les decía A nadie Miren Es un Tremendo Tremendo Horrible Se puede decir Es una vergüenza Que Que haya Una calle De estas Que La ciudad De San Miguel Tenga calles Como estas Y como Salen El alcalde Diciendo Que no sé Que Que Trabajando Que no sé Cuánto Yo no veo Vean Esta calle De tierra Aquí está La iglesia Y no veo Realmente Que es Lo que Que puede hacer Trabajo Aquí El señor Nunca Lo he visto Acá Así que Vean Por ustedes Mismos Enfrente De la iglesia Vean Este charco Vean Acá la gente Cuando viene Ya se imaginarán Ustedes Verdad Cuál es el gran Para entrar A esta iglesia Vean Liso Completamente Porque aquí El agua Se Vean Entre el agua Hasta ahí Hasta ahí Entra el agua Cuando llueve fuerte Aquí Porque no Nunca Nunca Arreglan Esto Hay que Aquí siempre Ha habido Esto Este problema Y nunca Lo arreglan Hay que Eso Mi gente Esto Es Esto es Lo que se ve Aquí En nuestro San Miguel Nuestro San Miguel Hermoso Bello Cerca de Metro Centro Estas calles Y no es solo Estas señores Hay otras calles Horribles Que ya en otro video Se las voy a mostrar Feas Vean Este Es un desastre Dan pena Dan lástima A esta gente Como Se llenan la boca Diciendo que trabajan Que trabajan Por Por nuestra gente Y Y no hacen nada Vean No hacen nada Vean 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 como está La calle Acá Y bueno Señores Vamos a hacer Un saludo Vean acá Como tiran También ¿Saben quién es este El que hace esto? Es el que anda Vendiendo cocos En esta colonia Viene a botar Su Su basura Aquí A unos cuantos metros De la De la iglesia Viene a tirar Su Su basura Este tipo Deberían Deberían De tomar Acción Los del Can Contra él Ya lo Descubrimos Que es el El que está Viniendo a tirar Esta basura Acá O sea Vean Imagínense De qué tienen De basurero Tienen A uno Aquí está la iglesia Vean Y este tipo Aquí viene a botar La basura Vean Aquí viene a botar La basura Así es que Eso lo dejamos ahí Para los señores Del Can Verdad Que pongan las pilas Vean Parece que va a llover Se está poniendo Bien raro Allá No se ve Ni el volcán De San Miguel Así es que señores Bueno Como les iba diciendo Señores Este Nuestros diputados Tienen hambre hoy Dicen que no les han pagado No quieren No quieren dar Realmente Lo que La planilla De los otros empleados ¿Por qué será Que no la quieren dar Señores? ¿Por qué será Que no quieren dar La planilla? Es de preguntarle ¿No? Pero ya días Les hubieran pagado Pero su capricho Y dicen que les importa A los empleados A los trabajadores Y vean No les importa Nada No les importa A los empleados Ellos Solo les importa Ir en contra Del presidente Hablar en contra Del presidente Solo cosas En contra del presidente Incluso dicen Incluso dicen el chiste Que lo van a Revisar cinco médicos Y hasta lo quieren quitar Son unos chocs De veras Les digo Se pasan Esta gente Se pasa De verdad Pero ustedes saben Que eso No lo va a permitir Nuestra gente Verdad Nuestro Nuestro pueblo Eso no nunca Lo va a permitir Así es que Que no sueñen Que no tengan Esos sueños Húmedos De que Van a quitar Al presidente No lo vamos A dejar Señores Nuestro pueblo No lo va a permitir Así es que Vean Esta es la realidad De un alcalde Del FMLN No le importa Vean Aquí pareciera Yo creo que Están mejor En las calles De los cantones Verdad Y esta es una Colonia Cerca de Metrocentro San Miguel Señores Vean Acá Metrocentro Está Acá recto Aquí van A tres minutos De acá Y vean La gran calle Que tenemos acá Así es que Aquí está Señores Aquí le venimos A enseñar Un poco De nuestra ciudad Saludes Para todos Mis suscriptores Saludos Para nuestra gente Y muchas gracias Muchas gracias Por suscribirse Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por apoyarnos Suscríbete Y Comparte nuestros videos Para que Seguir creciendo Nuestro canal Así es que Saludos hasta Estados Unidos Hasta Washington Maryland Virginia Hasta Italia Hasta donde nos vean Un saludo señores Muy especial Y aquí nos despedimos De este video Con un poco Allá del cielo Nublado Y allá La iglesia De la San José Se llama Iglesia Católica San José Así es que Un saludo Para todos Mis suscriptores Hasta el siguiente video Mi gente Salud